Buenos días, Bruins. Hoy Víctor y Saray tienen sus anuncios de la mañana. Buenos días, Bruins. Yo soy Víctor Bueno. Y yo soy Saray Bravo. Y estos son los anuncios de esta mañana. Zach Kristen se reconoció por la señora Longstone. Zach es un profesional. Nunca tiene miedo de responder una pregunta. Y ayuda a todos los que acuden a la oficina de la consejería. Zach rara vez necesita instrucciones y le enseña a otros para ayudarnos a funcionar sin problemas. Ustedes pónganse de pie, despídense de sus clases por un par de minutos mientras corren a la biblioteca para obtener sus camisas y un regalo. Hoy a la noche habrá una noche de familia y amigos de la banda de marcha en Orem High a las 8 pm. Si tienes algunos amigos en nuestra querida banda de marcha, ¡ven a apoyar! ¡Mization! ¡Ap! Vamos con los deportes Hoy por la noche tendremos un baquete de fin de temporada De fútbol femenino Preséntate y celebra una temporada maravillosa Y si las ven en los pasillos Háganle saber que están orgullosos de ellas Porque seamos realistas Muchos de nosotros simplemente nos sentamos en nuestros traseros Todo el día Y ellas están jugando un deporte Démosle nuestra gratitud Eso es todo para hoy Y recuerden Deja tu huella